Ahora, empecemos Así que nada, como siempre, buen provechito para todos vosotros Y... A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, ya me ha dado la primera Q este hombre Este matchup es... complicado en early, ¿eh? Complicado en early Tiene mucho daño base ore y te la puede liar Te puede... Decir, no, le gano fácil, no sé qué, te la lío Ay, no Vale A ver si subimos al level 3 y ya tenemos nuestro combito Level 3, level 3, falta un minion Perfecto, ¿dónde está su jungler? Ha empezado en top lane, lo sabemos Eso lo sabemos Al setito corriendo Buena E por mi parte La clave de este matchup es darle la E cuando se te vaya a engaguear en el pilar Cerca de un tentáculo, eso sí Tenemos al conqueror cargado ahí, o sea que hay que pelear Cuidado abajo, ¿eh? Puede que mi Lucian se muera y Lucian no debería perder esa línea Porque entonces están fuck it, pero fuck it, fuck it Por eso de que Samira escala un poquito mejor que Lucian Y... esas cositas, ¿no? Ok... No... Vámonos a base Buen momento para irse a base, va a venir Carthus además, o sea que... Y... Rápido, 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 rápido Me voy a tepear, me voy a tepear, me voy a tepear Me voy a tepear porque no puedo permitirme perder esa oleada Una verdadera pena Un gankeo de Carthus podría ser letal, ¿eh? Tiene exhaust ese hombre Pero no tiene flash, quizás lo que debo hacer es caerle en la cara, sí o sí Por favor en medio no forcéis cosas extrañas No, Catarina, no Vale, estamos chilling aquí Vale... Ponemos otro tentáculo Estamos dominando a Lord, que es al fin y al cabo lo que hay que hacer Primera sangre de Catarina, eso mola bastante Tengo que flashear ahí o me voy a comer un combo bajo torreta que no me va a gustar nada Se ha hecho este ítem Este ítem, gente, de verdad, es troll contra el AOI Porque no te voy a focusear a ti, voy a focusear al clon y ya está Wave de canon, nos vamos a base Voy a empezar a maxarme la Q Me podría hacer mercs también en esta partida ¿Alguna vez has jugado contra debouse? No ¿Qué piensas de él? Que es un jugador exageradamente bueno El que más te jodería es la espada Sí, claro, porque la espada no la puedo evitar Este objeto lo voy a poder evitar, gente Mirad que se lo ha hecho y Tiene cero y ya os digo que más cuando avance la partida Va a ser inútil Porque yo... No le voy a pegar a él, voy a pegar al alma Eso, como me ni la OI lo tienes que saber y hacer Oye, por cierto, que pierdo el gordo, pierdo el gordito Quizás si hubiera metido la Q A ver, quizás le meto algún saltito tonto, ¿no? Pero... Fuera de eso Como ahora Ahora sí que le voy a meter un saltito tonto Estamos muy cómodos Siempre pierde línea Pues yo siempre veo que va cero diecisiete Y acaba siendo el máximo daño en estructuras y demás Es un cerdo O sea, creo que mecánicamente quizás no es un jugador que digas ¡Guau! ¡Guau! Pero sí... Control de oleadas, macro y demás Bastante cerdo Y su campeón queda asco, ¿no? Porque ningún otro campeón del LoL puede hacer eso ¿Qué hace él? Bueno, una R de cartos traviesa Se me queda uno de vida ¿No juegas garras del inmortal? No, no me gusta esa runa No... No voy a poder matar, ¿eh? Ahí falló la E, soy malísimo Aquí era gratis la E Este horno es muy bueno, ¿eh? Le he colocado el tentáculo sin que me pegue... No, no puedo A mí me... Es que me gusta de Gauss Mira la curación, poco Vamos a por frutitas Que no tengo flash y cartus Esa fruta no está Te vas a morir Es que... No me puedes ganar, tío No me puedes ganar Los ítems de letalidad no rentan ahora mismo con Ilaoi No... Creo que el único momento en el que Ilaoi Letalidad ha rentado Madre mía, que no sé hablar Ha sido cuando La E tece invisible Que de hecho fue por lo que yo me hice Entre comillas Eras... Famosillo, ¿no? Bueno, famosillo Cuando mi contenido empezaba a brillar Fue con Ilaoi Invisible Y de hecho es la mejor época Que recuerdo jugar al LoL Ilaoi Porque... A mí me daba igual perder O sea... Era divertido Era divertido jugar Ilaoi A mí por lo menos me lo parecía Muy divertido Esta partida va estompeadísima, ¿no? No sé si sigues por aquí, Borton Que TheBouse es el típico player Que tú no quieres en tu equipo Pero tampoco quieres en el equipo enemigo Es muy... Es muy raro eso Es muy, muy raro Y a mí eso... Es algo que me gusta Me gustaría... Me gusta ese... Playstyle, por así decirlo Ahora, que por ejemplo Cuando jugaba Ilaoi Qué desastre, era malísimo con Ilaoi Pero el pavo ganaba Bueno, ganaba A veces ganaba El Sion es que va a 0.15 Y... Y sigue teniendo 5000 de vida Y guansoteando Da un puto asco A ver, podré petarle El alma con un tentáculo No debería poder No, es que se come todas ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! He sacado las mecánicas ¡Me cago en todo! ¡Hostia puta! ¡Vaya uno para dos! ¡Hostia puta! Ha sido lo más pro que te he visto hacer en este stream Yo creo que ha sido de mis jugadas más clean, eh ¡Hostia puta, tú! Ahora, empecemos What the fuck? ¿Me hago esto? ¿Se me escapan fácil? No, pues si son todos melees realmente Voy a hacer un yaxo Voy a hacer un yaxo Me apetece La verdad es que este rollo que estoy teniendo ahora De jugar al LoL menos Y jugar Lo que me apetezca Pero en stream y todo eso Para crear contenido Y sobre todo pues Que estoy empezando a jugar otros juegos Que era algo que me había Perdido entre comillas Por jugar más al LoL Lo he decidido yo, o sea No me lo he perdido, lo he decidido yo Como que me tilteo menos a la hora de jugar al LoL A ver, es cierto que a veces Se te quitan las putas ganas de jugar Porque el LoL es una mierda Pero estoy mucho más chilling O sea Y claro Pregunté por ejemplo En las encuestas Porque mira algo que me raya mucho Es que aunque yo juegue bien Si se pierde la partida No la puedo subir a Youtube, ¿no? Y pregunté, ¿Os importa esto? Y yo pensaba que a la gente le importaba Y no le importa una puta mierda Y de hecho se ve en el vídeo igual y todo Y es como bueno, soy un rayado Y se acabó Hay jungla aquí Y me ayuda mucho a A jugar mejor, ¿no? Porque Jugar sin presión O sea, yo no Yo no Estoy aquí, chill Y ya está Muchas gracias por el clip, la verdad Muchas gracias Porque luego Luego El cabrón de Pylon Bien que hace Clips de cuando Me sale una jugada de mierda O troleo O... O lo que sea Pero ahora que me acabo de sacar Una jugada bonita Ahí no ¿Ahí para qué? El problema de la hoy Yaxo Aparte de que el guantelete es Mucho mejor objeto Es Que es difícil stackearlo Bastante complicado Si no das la E de lejos Y una pelea corta, ¿no? O sea, una pelea larga Corta no Todo lo contrario Pero si es lo típico Ahora me vienen a gankear No... No stackeas el Yaxo Voy a meter un ward aquí Madre mía, qué duro está, ¿no? Qué duro está ese cabrón Gigi Quiero terminarme el Yaxo O sea Vale Vale, vamos aSabase O a Katarina como one-sotea, eh ¿Has visto lo que llaman Minecraft 2? El Itales, el que ha comprado League of Legends No está mal, tiene buena pinta Ese gordito no te lo llevas, mi rey No es mi turno Lo que tengo muchísimas ganas, gente, es el MMO del LoL O sea, madre mía, qué ganas tengo el MMO del LoL, tío Que sea un buen MMO, por favor Quiero chinofarmear como un cabrón Tiene Dractar esa Venga, bro, que no me haces daño A casita los dos A casita MMO, que es El juego este Tipo, pues yo que sé Guild Wars Los Arc Típico que hay Dungeons El WoW, ¿sabes? Y farmear objetos Sinofarmer, vamos Mucha gente lo llama así también en plan coña Tengo bastantes ganas Y quiero ser Es que lo tengo claro Yo quiero ser de aguas estancadas Y la región de hoy no va a salir Aunque es aguas estancadas, ¿no? Pero la isla esa de mierda Albión también, sí De islas o islas de las sombras, tío Aguas estancadas o islas de las sombras Así que lo tengo claro Oye, quiero diviar aquí No, no vamos a poder, ¿verdad? De hecho, tengo mucho oro Madre mía lo que pegó, ¿no? Ay, el heraldo este Me lo ha metido mal Me puedo tanquear ahora mismo La R destapaba entera, ¿eh? Entera Pensar que la Edi la hoy Es el daño que le hace la peña al campeón, ¿eh? Y ha cogido Alguien Y la ha guansoteado Pues nada Yo quiero pelear Es que yo quiero pelear No tiene exhaust Sé que es YOLO Pero quiero YOLO Vale, aquí hay un flash Delicioso No tiene flash el Carthus No le voy a pillar, ¿eh? Corramos, corramos Corremos más que él Corremos más que él Sí le voy a pillar Adiós Adiós Adiós, me rey Tira la R de frustración Que no me vas a hacer nada Bueno, estoy trabajando en España En una compañía que se llama Yastel La conoces Sí Una compañía de internet Bastante famosa Yo antes tenía ese internet Sí, sí No tengo quejas No tengo quejas Es una buena compañía Al menos en mi caso Las compañías de internet Son una lotería Igualmente Te puede tocar Depende de donde vivas Vámonos a base Tenemos mazo de oro Y mira esto Mirad Mirad como ha sido inútil Es que no me ha cortado Nada de curación ¿Qué me ha cortado? ¿78? Es que no me ha cortado nada Gente O sea Por eso os digo Hay que buildearse con cabeza Es cierto que Quizá no se puede buildear otra cosa Pero entonces no te lo buildeas Es que es así No te lo puedes buildear Porque estás tirando el oro a la basura Vale Mirad el esterac al final En vez de El otro objeto Parece que no Pero esto Claro Es que cuando son me lees El jackson No es tan mal Tan mala idea Si yo voy a tener El guantelete Por ejemplo aquí El oro No se me escapa Pero Claro Es que no es el caso Dragón de tanque además Va a ser god Va a ser Va a ser bastante god Madre mía La Katarina Se está divirtiendo A casita mi bro ¿Quieren acabar? Bueno ¿Cuándo jugar este objeto? Porque No es tan malo Cuando haya muchos melees O las peleas Vayan a ser a melees Y largas No está mal También partidas En las que tengas Un jungler Que se puede acercar A ellos O un support Que haya engage Vamos Porque sin engage Si la hoy no puede jugar O con mucho quiteo Movilidad Ah Eso está muerto Quiero entrar Quiero entrar ahí Tío La maté La maté La maté La maté La maté La maté Idílica Y bueno Y la hoy siempre igual Llevamos 4 o 6 meses Jugando la misma build Con guantelete A veces hay que variar Y las partidas estas Que son tan stomp Puedo variar GG Vamos a darle honor a Maunkai ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!